Yo tengo tres hijos, Alejandra que tiene 26, tengo a Paul de 19 y Juan Diego que tiene 16, casi 17. Trato de compartir con cada uno un espacio por separado, porque si no es muy complicado, porque siempre hay uno que monopoliza la conversación, viendo qué cosas le gustan. Por ejemplo, a mi hijo el menor a Juan Diego le gusta mucho el teatro, entonces trato de ir con él al teatro, y vamos los dos solos al teatro. A Paul le gusta más el cine, y le gusta ir conmigo al cine para luego comentar la película. Alejandra es más de ir a conciertos efectivamente. Nos fuimos a Coldplay también juntas. Bueno, ha sido bastante complejo, pero creo que al final del camino hemos logrado todos compatibilizar un poquito, y en verdad he contado con el apoyo de mis hijos, y por supuesto con la ayuda de familiares y también de las personas que trabajan en la casa. Sin ellos hubiera sido imposible poder compatibilizar ese rol de mamá, de profesional, y por supuesto Fritz fue de gran ayuda siempre. Bueno, un feliz Día de la Madre a todas ellas que dedican su tiempo, su esfuerzo, su compromiso, su dedicación al cuidado y al amor a sus hijos. Así que para todas ellas, un feliz Día de la Madre.